Ese arbolito, mi pino, aquí dando sombra al camino, qué olor y qué gran belleza, solo de verlo se me va la tristeza, yo creo que él me entiende, cuando me nota parece que se enciende, salgo a su encuentro para verlo, y a veces me habla y creo entenderlo, el viento mece mi pino, sus cabellos inundan el camino, acompaña mi destino, desde el día en que lo planté mi pino, si algún día me faltara mi pino, faltaría como el agua a la vida, me daría tal tristeza y tal pena que la vida, no sería tan buena, yo lo he visto, crecer aquí, mi pino, como siempre la sombra mi camino, el semestre, el viento agradecido, yo lo amo y lo cuido, es mi pino ���asionada aplausa Música El viento mece mi pino, sus cabellos inundan el camino Acompaña mi destino, desde el día en que lo planté mi pino Si algún día me faltara mi pino, faltaría como el agua a la vida Me daría tal tristeza y tal pena, que la vida no sería tan buena Yo lo he visto crecer aquí mi pino, como siempre da sombra mi camino El se mece, el viento agradecido, yo lo amo y lo cuido, es mi pino El viento mece mi pino, sus cabellos inundan el camino Acompaña mi destino, desde el día en que lo planté mi pino Ese arbolito mi pino, aquí dando sombra al camino Que olor y que gran belleza, solo de verlo se me va la tristezza Mi pino Música Música